Fermentación de chucrut clásica. Coge una col blanca, lávala bien y córtala en julianas. Le agregamos sal, una cucharada por cada col. Masajeala súper bien, como que estás lavando ropa. Eso hará que larguen sus jugos. Cuando esté bien jugosa, la vamos a envasar. La apretamos bien en el frasco, haciendo que larguen más jugos. Verificaremos que el líquido siempre esté ahogando a todos los sólidos. Limpiamos bien el frasco alrededor y cerramos bien con su tapa. Bocamos lejos de los rayos del sol, del calor y del frío extremo. Fermentar por 15 días. Espuma, burbujas son signos de correcta fermentación. De los 15 días puedes consumir 2 cucharadas diarias. Haz lo mismo con col morado. Y síguenos para fermentar tu mundo.